Música Música Madre, Señora Nuestra, recordando a la encarnación, te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Música Soy la esclava del Señor, mi Dios, la Biblia en vivo al contestar, que se haga en mi Señor astillo, se cumple en mi su voluntad. Música Virgen, Madre, Señora Nuestra, recordando a la encarnación, te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Música Música Virgen, Madre, Señora Nuestra, recordando a la encarnación, Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Música Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Música 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 Música